Buenas señores, bienvenidos una vez más a mi canal, deciros que he estado de vacaciones, no he podido subir vídeos, tampoco he tenido mucho tiempo en subir, así que bueno, os traigo un breve, lo que sería un tutorial de Destiny, no he podido subir la campaña ni nada, así que, bueno, la manera más fácil de subir de nivel es, aparte de hacer los contratos que tenéis aquí, tenéis que coger los contratos, yo en este jugador de cazador todavía no he hecho, he hecho las primeras misiones de la tierra y poco más, la luna ha hecho la primera misión para el tema del vehículo, para coger el vehículo y la forma más fácil es subir más rápido es el tema de contratos, el tema del contratos te da, cuando consigues el contratos te dan 5.000 de experiencia y así va subiendo poco a poco, la experiencia, en el crisol, cada vez que ganas una partida, o completas una partida, te dan 1.800 de XP, casi se te sube la mitad de la barra, es la hostia, es que no te, al final el, si quieres subir rápido, la forma más rápida es el crisol, como veis, como veis, he jugado el de la tierra, y el de este no, como veis las tengo marcadas, las ondas esas, pero no las he jugado, ni las he tocado, así que, vamos a jugar al crisol, a ver si subimos niveles, por ejemplo, eh, que, ah mira, misiones tengo yo aquí, con algunas casi completadas, eh, 10 zonas de control, me voy a 10 zonas de control, y esperemos que, eh, los otros, eh, contratos se me completen, y es la, la forma más rápida, si quieres subir, ya, coger ya el tema de, el tema de, pues los escudos de luz y todo eso, subir más rápido, por aquí, el tema de misiones, vale, te explico las misiones, tal, y, y casi, pues, al final, yo jugué con un titán, estuve jugando con un titán, y, y hice las historias completas, y tal, pero ya te haces un segundo, un segundo jugador, y ahí dices, pues, es que no, no me apetece, volver a repetir, lo que es la, la historia, sabes, porque al final, me acaba siendo un coñazo, esperar, si me ha salido, epay, acaba siendo un coñazo, repetir siempre las historias, porque al final siempre es lo mismo, no, no cambia, vamos a esperar, a ver si carga, a ver si me, por lo menos, terminar, hacer, eh, algún contrato, esperamos que busque rápido, bueno, aparte de deciros que estoy echándome un torneillo de póker, con el móvil, así que, mientras carga, me he hecho un vicio, a, al póker, también, bueno, ahí gano, bueno, ahí vamos, deciros que también en el juego de, bueno, lo que sería mucho jugador, al que tengas más nivel, eh, matas igual, verdad, es que matas igual, lo malo, pues, eso, eh, yo ahora con este nivel, tengo un arma blanca, que es una mierda, no hago tanto daño, tengo que disparar más, y, y apuntar más a la cabeza, mmm, cuando ya tienes nivel 25, 22, ya tienes armas buenas, azules, doradas, incluso naranjas, eh, el daño va a ser más fuerte, así que, aquí, al tener, tus armas blancas, hay que ser un poco más hábiles que ellos, ser más rápidos, ahora, yo estoy ahora con el, tengo, cogida, una cazadora, porque, con el, y tan que tuve, compré un anagrama amarillo, y me salió un casco de, de cazador, y me, destruid a vuestros enemigos, y, echarle, y estoy a dos pantas, porque, el enemigo tiene la zona C, zona A capturada, es vuestra, ventaja ganada, ventaja perdida, el enemigo tiene la zona B, desneutralizado, la zona C, wow, me encanta ganar, zona C, yo creo que la vamos a ganar, esta partita, va a caudar, va a caudar, está sin coger, este arma tiene, mucho, mucho retroceso, va demasiado, no puedo cambiarla, porque no, zona A, perdida, como ves, tengo un, que sería un arma, el enemigo tiene, la zona A, un arma verde, pero, tiene demasiado, retroceso, el arma, zona B, segura, vamos a campear, ya el arma, ya el arma, ya el arma, muerto, tengo, ah, hijo de puta, el mismo de antes, tío, el enemigo tiene la zona C, zona A, neutralizada, buscar palas de la, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, zona A, segura, acá, que se están quitando, bravo, no se me llevo, gran cazo, zona B, perdida, perdida, te di, digo, tiene la zona B, zona C, neutralizada, zona C, segura, que no fue ni en pareja, Zona C, perdida, perdida, habéis neutralizado la zona A, el enemigo tiene la zona C, habéis capturado la zona A, Zona B, perdida, el enemigo tiene la zona B, ahí, allá, eso es matado, Habéis neutralizado la zona B Habéis capturado la zona B Zona A perdida Zona C neutralizada El enemigo tiene la zona A Zona C segura Zona C Zona C Zona C Zona C Zona C Zona C Zona B perdida El enemigo tiene la zona B En toda la chota En toda la chota Vamos a matar tío, pero bueno Vamos ganando Zona A neutralizada Zona A segura Llega munición pesada Zona C perdida Tienes munición pesada El enemigo tiene la zona C Zona B neutralizada Zona B segura Zona B segura Habéis neutralizado la zona C Habéis neutralizado la zona C Habéis capturado la zona C Controlaréis todas las zonas Zona B perdida Zona A perdida Zona A perdida Zona A perdida Zona A perdida El enemigo tiene la zona A Zona B segura Zona B segura Zona B segura Con más esfuerzos como ese Puede que consigamos ganar la guerra Bueno Esa es la más forma La forma más rápida de hacer Subir de nivel es hacer los contratos Creo que No sé si habéis visto que ha subido 1800 la barra Y Y aparte también te dan Cosas, es que al final las misiones Los asaltos Pues te pueden dar cosas guapas Y te pueden dar una puta mierda Aquí por ejemplo Manda un casco, lo manda un casco A ver cuando se baje Manda un casco y bueno Esperemos que sea bueno y si es malo pues lo vendéis Os dan dinero, os dan blindaje y listo Estéis más entretenidos Y os dan más experiencia Vamos a echar otra partidita más El tiempo de sobra Vamos a mirar el casco Es verde, no me hace falta Tengo ya uno de azul así que Aquí ya me falta muy poco A ver si subo esa senda del intrépido Y ya hago los contratos Quedan 25 cazadores Y 10 nos de control A ver si carga Se ha quedado así como un poco bugueado Porque no aparece ni la nave ni nada Así que Ahí vamos A mí Este juego me está encantando Es Una locura de juego Esperemos que las expansiones Van un poco más de nivel Porque Hasta el 30 Tengo yo al titán atascado en el 27 Nada, me queda un cachito Para subir al 28 Pero Hay que subir también los escudos y tal Tienes que hacer Más No estoy haciendo más de crisol Porque al final Son los que te suelen dar más temas pendentes Y así Y también lo del tema de cámara de cristal Que también te suelen dar cosas de Las armas ascendentes Porque aumenta más la fuerza de las armas Equipo alfa Es un juego que Te gusta Solo hay un camino Hacia la victoria De los escudos Capturad las zonas Destruid a vuestros enemigos El enemigo tiene La zona A La habéis capturado La zona C Zona C Segura Ventaja ganada Da igual No pasa nada Luego de fiesta También la voy a ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No haces! ¡No! 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 pero es que me he hecho hasta ahí, porque estoy en el foger y también me entretiene. El enemigo tiene la zona B Zona C perdida, Zona B segura Chaval, que rachaca, me he cargado 4 a la vez Todos en la cholita Franco me encanta, me está encantando Tienes munición pesada Si cogen alguna Tengo aquí de camper un poquillo Encima del arma que tengo es mucho retroceso No me mola mucho ¡Vamos! Ah ¡Ah, me dio! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Wow, tío! ¡Qué poder ese! ¡Ah, no me gusta nada ese arma de retroceso! ¡Mucho mala! Mala ese arma Habéis capturado la zona A Zona B perdida El enemigo tiene la zona B Wow, pensaba que la había dado Zona A perdida El enemigo tiene la zona A El enemigo controla todas las zonas ¡No! 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 ¡Poder de titán! ¡Poder de titán! ¡Poder de titán! ¡Poder de titán! Yo creo que es uno de los mejores poderes que hay Yo tengo ahora en alcanzar un poder Y como veis no lo estoy usando Porque es una puta mierda Porque el bicho da vueltas Tío Estoy como una onda expansiva y ya está Y... ¡Poder de puta madre! El enemigo tiene la zona B Zona A captura expuesta ¡Munición pesada en camino! ¡No! ¡Mua! ¡Ustras! ¡Pía esa! ¡No! ¡Habéis neutralizado la zona B! ¡Habéis capturado la zona B! ¡Zona A! ¡Perdida! ¡El enemigo tiene la zona A! ¡Perdida! ¡Zona C neutralizada! ¡Zona C segura! El único bueno de esto, porque si saltas, le va a salir pegar el puño que hay encima de la cabeza el tío. ¡Habéis abrazado! ¡Habéis abrazado! ¡Habéis abrazado! ¡Habéis abrazado! ¡Zona C perdida! Zona C, segura Zona B, perdida Esta vez hemos completado un contrato Tenemos aquí uno de 10 zonas de control A ver si lo puedo completar antes de que se acabe Que aprendan lo que es la guerra Habéis neutralizado la zona A Habéis capturado la zona A Una guerra no se gana con una victoria Pero por algo se empieza Buen trabajo Estoy subiendo todo ahora No me han dado No me han dado No me han dado En caso Me voy a salir Vais a ver que la barrita La tenía antes al principio La barrita del nivel Y vais a ver donde está Está casi por la mitad Así que me voy a ir mejorando Voy a mejorar esto Y esto que es Es una armadura Vamos a subirla Porque Sí Sale de ahí Vamos a exponer esto Aunque igual no sé Si el casco es verde Así que lo venderé Lo más seguro Vamos a ir a la tierra Vamos a iniciar Me van a dar 5.000 nada más Nos va a quedar justo en el puntito Justo de subir a 17 Así que Espero que Se haya sido alguna ayuda Porque Cumpliendo contratos Haciendo Crisor Porque Crisor Cada vez que ganas O pierdas Te dan 1.500 de equis Está de puta madre Si queréis subir muy rápido Esta es la forma más rápido De subir Que les gustan las historias Lo que sería VV Creo que es Pues ahí tenéis el tema De los asaltos Esos que se hacen De tres personas Ahí Contravoces Y así Y Notéis el Crisor Que Siempre Creo que empezabas En el nivel 6 Creo que eras Y allá Te empiezas ya A ganar Esos puntos Que te dan Para poder conseguir Armas Vamos aquí A A regalarme A darle El trato ya hecho Sí Ha subido Ha subido el nivel Subido el nivel No No ha subido Este Ya veis que Bueno Ya queda muy poco De subir A ver A ver si tienes Tiene otro Con el trato 20 guardas como la nada 5 partidas de disputa 5 partidas con la Música Rera Fue una de disputa Aunque no se me da muy bien Lo de tema De Yo solo Contra otro Me gusta más jugar Tema control La gente Los contratos Ahí Hay uno verde Y me da uno blanco Toma De los huevos Vamos a ver si Me quedan aquí 18 de crisol Cazadores Yo creo que si ya Completando estos Puedo subir Llegar al nivel 18 Bueno Yo espero que os haya gustado Lo que os he enseñado Espero que os haya Servido de ayuda Y queréis subir rápido Recuerda el crisol Y poneros finos Hacer contratos Y También hacer tema De contrato De matar bichos El tema ese De fragmentos Y eso Que se hace muy rápido Matando bichos Y Nos vemos el siguiente vídeo Ya siento por la tardanza De subir vídeos Y Nos vemos chavales Hasta pronto